el mismo procedimiento que se aplicó para la referencia de columnas o para la barra de referencia de columnas puede ser aplicado para la barra de referencia de filas es decir si yo quiero modificar el alto de una fila puedo dar clic derecho sobre la barra de referencia de filas y seleccionar la opción altura de la fila para ejemplificar voy a modificar el valor de 0.45 centímetros a 1 centímetro dando clic en aceptar pueden fijarse como la medida de la altura de la fila se ha modificado únicamente para la fila número 3 al igual que lo hicimos en la referencia de columnas en la barra de referencia de filas puedo presionar o puedo dar doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre el borde de una fila para cambiar a la altura óptima puedo utilizar el mecanismo de selección de múltiples filas para dando clic derecho seleccionar la opción altura de fila y modificar la altura de 0.45 a 0.55 fíjense cómo se modifica la altura de las filas que tenía como referencia además puedo hacerlo uno por uno o agrupando en diferentes selecciones bloqueado «Gracias» Gracias.